Cuando era niña, siempre quise tener superpoderes. Volar sobre todos. Ser invisible. Intocable. La gente habla y... ¿Tú viste las cosas que pasaron en todas las fotos? Creo que es mejor si no nos vemos más tú y yo. Pero la realidad es otra. Y te golpea muy fuerte. Tus amigos te traicionan. Mira qué sexy. Y te sientas cada día más sola. Sofía, por favor, hablemos de esto. No, no te acerques. ¿Sabes a qué yo veo en ti? Mucho amor. Si no, no estarías sufriendo tanto. En serio, Sofía. Tienes mucho amor. Y el amor no falla. Da esperanza. No merezco esperanza. ¿Qué es esto? ¡Mira qué tonta! ¡Mira qué tonta! Sofía, no tienes que hacer esto. Sofía, por favor. ¡No! Te entiendo, Sofía, de verdad. ¡No! Tú no sabes nada de mí. ¿Por qué estás aquí? Alguien sabía que tú ibas a estar aquí. Si saltas, es para siempre. Sofía, mírame, por favor. No estás sola. Yo sé quién te ama más de lo que te podré imaginar. Alguien que murió. Para que tú vivieras. Y lo hizo. Porque te ama tanto. Alguien que es real. Y que quiere cambiar tu vida si tú le das la oportunidad. Él es Jesús. Es Dios, Sofía. Y Él quiere darte su paz. Y uno no lo ha volto. No te hemos EVER でcido. Sofía, Dan tu mano en mí. Sofía. 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 Yo tengo, Sofía. Sofía. Olvida. Olvida el pasado, Sofía. Jesús tiene grandes planes para ti. Si tú aceptas el amor de Dios en tu corazón, cambiará tu vida. Gracias. Tengo. Eso ya. No. 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 No.